Durante los últimos cinco días, el Grupo Operativo de Rentas Departamentales ha realizado simultáneas visitas de control en establecimientos comerciales en el Urabá antioqueño. Estos recorridos han posibilitado el decomiso de más de 550 unidades de licor adulterado y contrabando. Invitamos a los consumidores para que adquieran estos productos, cigarrillos y especialmente el licor, en establecimientos de comercio legalmente constituidos, que no hagan esta distribución de manera clandestina. Y a los comerciantes para que distribuyan estos elementos, licor y cigarrillos, de manera legal. En total, las autoridades han realizado 245 visitas a establecimientos, de los cuales nueve han sido cerrados. Del licor decomisado, 254 unidades estaban falsificadas, mientras que 296 no tenían registro de pago de impuesto. De manera adicional, ese grupo decomisó 4.599 cajetillas de cigarrillo y 10 de tabaco de contrabando. Igualmente, se produjo la captura de una persona que estaba comercializando licor falsificado. Esta persona fue puesta a disposición de las autoridades judiciales para su proceso penal. Los operativos han incrementado para esta temporada en las subregiones, cobijadas con medidas de aislamiento y restricciones al consumo de licor.